Quiero ir lo antes posible de la inhóspita armonía de tristezas como losas e inconfesas cobardías a la espera de esperanzas que jamás verán el día No pretendo entrega alguna, ni siquiera compañía que me espante soledades porque no te pediría nada que yo no pudiera ofrecerte en garantía Estaría bien aparcar alevosías para siempre amén y sentir amiga mía que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría No soporto por más tiempo la implacable hipocresía de fantasmas que trafican dádivas de ideologías compostores, impostores de sus propias felonías Como ves, no necesito ni decálogos vigías ni verdades sin fisuras ni prudentes herejías ni banderas pura sangre que rematen geografías estaría bien estaría bien aparcar alevosías para siempre amén y sentir amiga mía que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría Mi indecencia ya no admite tanta estrafalaria orgía de materia que confunde sueños con pornografía reduciendo la belleza a valor de mercancía No te inquietes si te digo que mi añeja biología no se encuentra con las fuerzas de seguir la travesía si no se adapta tu mirada despejismo sin poesía estaría bien estaría bien aparcar alevosías para siempre amén y sentir amiga mía que en tu abrazo aún hay tiempo 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 Aparcara de bocías Para siempre amén Y sentir amiga mía Que en tu abrazo aún hay tiempo Que en tu abrazo aún hay tiempo Que en tu abrazo aún hay tiempo Para un soplo de alegría Aparcara de bocías